y yo les digo que les paso la información yo he estudiado todo esto para hacer este programa he estado investigando en estos días he estado hablando con mucha gente periodísticamente para que me den su opinión hay mucha gente confiada hay gente en Miami, en otros países acá en Uruguay miles de personas están muy confiados de que esto va a suceder que realmente va a dar resultado esperemos que sí, que sea todo una gran verdad